Buenas noches desde que pasa con el fútbol para los amigos de Cataluña Fútbol, donde hoy también empezaba la tercera RFF y en su primera jornada en el grupo quinto nos dejaba los siguientes resultados. Guinehueta 1 Fundación Esportiva Grama 0, Olotes Castildefels 1, San Andreu 1 Manresa 1, Hospitalet 1, Girona B 2, Perala 0, Pobre Amafumet 0, Vila Sardemar 1, Vilafranca 1, Sanz 1, Figuera 0 y Granoller 0, San Cristóbal 1. Tras estos resultados nos deja una clasificación con Olot, Girona B, Guinehueta, San Cristóbal y Sanz 3 puntitos. Manresa, San Andreu, Vilafranca, Vilasar de Mar, Peralada y Pobre Amafumet 1 puntito. Y por contra, Ascol, Hospitalet, Granoller, Figuera, Fundación Esportiva Grama y Castildefels 0 puntos. Ahora bien, la siguiente jornada que será la segunda del campeonato nos traerá los siguientes encuentros, Vilafranca, Olot, Figueras, Vilasar de Mar, Manresa, Sanz, Girona B, San Andreu, Pobre Amafumet, L'Hospitalet, San Cristóbal, Peralada, Grama, Granollers y Ascol, Guinehueta. Este ha sido el resumen del grupo quinto de la tercera RFF. Espero os haya gustado y poder seguir con vosotros durante toda la temporada compartiendo mis vídeos. ¡Os espero!